Muy buenos días para ustedes. Bueno, soy Eric García, soy consejero de la oficina de Hamburgo. Previamente estuve en Corea y anteriormente estuve en Holanda. Soy 100% comercial. Antes de estar en la oficina comercial era gerente de marketing en Gloria y antes de eso era gerente de marca en una empresa venezolana, Empresas Polar, donde estuve trabajando cerca de 10 años. A ver, el mercado alemán. Para darles una idea general vamos a entrar rapidito a lo que sería el... Bueno, eso es un poquito lo que vamos a ver, aspectos generales del mercado, tendencias y oportunidades comerciales y acciones de PromPerú en Alemania. En lo que es... A ver, para que tengan una idea general, el consumidor alemán se preocupa en prevenir enfermedades y en mantener una buena salud. En general, como mucho del europeo, pero el alemán se preocupa muchísimo por mantener una buena salud y, por lo tanto, 77% de los alemanes consume complementos alimenticios, 60% consume vitaminas adicionales, 35% minerales y 25% proteínas. Ok, vamos a detallar un poquito el tema de las proteínas. Asimismo, 31% tiene formación profesional y 25% una formación adicional a la profesional. Tenemos muchos técnicos en Alemania, ¿sí? Hay un nivel técnico bastante grande en donde están, pues, los que manejan camiones, autobuses, trenes y todos los servicios que son necesarios de acomodar y que necesitan personal técnico, pues, existe toda una, digamos, base laboral con un nivel de educación relativamente alto, pero que no llega a ser un profesional formado. En este sentido, todos, toda la población alemana tiene esa necesidad de una mejor alimentación, por eso el 77% consume complementos alimenticios. Por otro lado, aunque no está en esta lámina, el promedio de vida alemán es elevado y la población de edad es alta, por lo tanto, tenemos una población bastante, digamos, nutrida, de gente adulta que, por supuesto, ya se preocupa por lo que sea, por la alimentación, ¿no? Más allá de la gente joven que también se preocupa un poco más por el físico, tenemos una gente adulta que se preocupa por la alimentación y por, este, verse bien. Ok. A ver, para que tengamos una idea, Alemania, la pueden ver ahí de colores, está en el centro de Europa. El estar en el centro de Europa, pues, le permite tener acceso a fuentes de todo tipo, no solo de Francia, Holanda, Suiza, Austria, que la rodean por la parte, digamos, oeste y sur, pero también de países como Polonia y de lo que es Europa del Este y que era parte de la Unión Soviética o de la parte del otro lado de la cortina de hierro, que tiene una mano de obra barata y, por lo tanto, una producción económica y es allí lo que tenemos que ver, cómo se balancea entre lo económico que puede entrar a Alemania y lo un poquito más elaborado que entre los otros países del otro lado del país. Entonces, son puntos que hay que considerar en el mercado alemán, es decir, tenemos competencia muy cercana a Alemania y Alemania está en el centro de Europa y puede ser abastecida de todos lados. Son 84 millones de personas, ahí está la expectativa de vida, 81.5 años. Bueno, el PBI 4.6 billones, hay un crecimiento, si se dan cuenta que no es un crecimiento, más bien es un pequeño decrecimiento, una de las características de la economía alemana después de pandemia es que es el único mercado de Europa que sigue sin crecer. Todos los demás mercados ya están creciendo y mientras que el mercado alemán se ha, digamos, detenido en su crecimiento. Una tasa de desempleo bastante baja, una inflación muy por encima de lo que están acostumbrados, ese 6% casi de inflación es muy por encima del 3%, que es más o menos el normal. Bueno, el tema de las exportaciones y las importaciones alemanas son notorias y vale la pena, pues, tener ese registro. El Perú exportó casi un billón de dólares, un billón americano, un trillón en español, y tenemos que son trillones, el 1.6 trillones de dólares, o sea, no billones, pero trillones en inglés, digamos. Después, si quieren, me hacen alguna pregunta adicional al respecto. ¿De dónde vienen las exportaciones? Y como les comenté, la mayoría viene de Europa, luego de Asia, muy poco de África y Oceanía, y bueno, y tenemos un poquito más de América, pero como ven, digamos, el mayor proveedor de Alemania, el mayor mercado de Alemania es la misma Europa, Alemania exporta a sus países vecinos, y Alemania importa también de sus países vecinos, con un poquito más de énfasis en Asia, pero casi no importa nada de América del Sur. Entonces, hay que considerar, y si uno ve ese 9%, estamos hablando de Estados Unidos, Brasil y México, o sea, Perú ni siquiera aparece en el mapa de entre los tres principales exportadores al mercado alemán. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de ser un socio del mercado alemán en este marco, es decir, nos podemos seguir presentando como un proveedor de alimentos, que es como nos estamos posicionando en el mercado alemán, proveedor de alimentos, hoy por hoy, de frescos y alimentos de poco valor agregado, pero somos alimentos. Lo que tenemos que ir es incrementar esa presencia dentro del portafolio de alimentos que estamos exportando al mercado alemán. Ajá, hablando de oferta. Un segundo. Ya, entonces, en el caso de lo que mostré aquí, estamos hablando de proteínas vegetales, proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen vegetal tienen la gran ventaja de que no acidifican el cuerpo, es algo que ya es muy conocido en países en desarrollo, la menor acidez del cuerpo mantiene una menor incidencia de enfermedades de duplicación, como es el cáncer, por ejemplo, y eso es lo que los alemanes tienen muy, muy claro. Y, por lo tanto, hay una mayor tendencia a convertirse en vegetarianos, en veganos, pero no solo vegetarianos y veganos, sino también en incrementar el consumo de productos de origen vegetal en la dieta normal. Es decir, hay gente que no es ni vegana ni vegetariana que esté incrementando el consumo de productos de origen vegetal, sea proteico o cualquier otro de otra naturaleza. Entonces, como podemos ver ahí, Alemania es uno de los países, digamos, con una mayor población de dieta vegetariana y dieta vegana. Y cuando vamos al otro ranking que hemos logrado encontrar, que es el tema de las ciudades, también vemos que hay al menos dos ciudades importantes alemanas que figuran en ese ranking, que son Berlín y Hamburgo. Entonces, sí hay una penetración de lo que se conoce como proteínas de origen o como la penetración de lo que es una cultura vegana o vegetariana. Hay otro tema vinculado que es la cantidad de personas que son veganas o vegetarianas en Alemania y, bueno, aquí aparece el tema de veganos, ¿no?, que son 1.5 millones de personas, 1.5 millones de personas que solo consumen productos vegetales, que es un montón. Pero, a ver, la población es de 84 millones, bueno, 1.5 no es tanto, pero el punto aquí es que si nosotros le agregamos a este 1.5 millones de personas los 8.9 millones de vegetarianos, 8.12 millones de vegetarianos, ya tenemos una población de casi 10 millones de personas, que es la tercera parte de la población del Perú con un alto poder adquisitivo y que consume productos de origen vegetal y les interesa mantener ese tipo de estilo de vida sumamente saludable. Entonces, sí tenemos que tener en consideración ese incremento, ese incremento de esa población interesada por un consumo vegano. Ahora, lo interesante es que el grupo que consume vegano es el grupo que está creciendo y, digamos, todavía tiene muchos años de vida por delante antes de envejecer. Estamos hablando de gente de 30, 40 años que están empezando a hacer ese consumo de productos de origen vegetal. Son 30, porque son muy diferentes a los que ellos son muy grandes, a los señores de 60, 70, 80 años que vienen consumiendo productos de origen animal toda su vida y que la nueva abuela los agarra, pues, no como a esta nueva juventud. Entonces, ya lo veíamos que tenemos un 1.5 millones de veganos, 8.1 millones de vegetarianos, la mayoría tienen menos de 30 años, 60% de ellos les interesa el tema de sostenibilidad, hay una serie de, digamos, de otras características vinculadas a esas categorías que refuerzan al Perú como un posible proveedor de este tipo de proteínas. Y ahora, ¿por qué sale el tema de estas proteínas? ¿Por qué sale el tema de estos productos de origen vegetal? Porque en el Perú tenemos una serie de alimentos que naturalmente vienen con alta concentración proteica. Puedo decirles la quinoa, que todo el mundo la conoce, la kiwicha, que todo el mundo la conoce, pero existen otros tantos que tienen un alto contenido proteico. Y no solo es un contenido proteico, como puedes decir, bueno, la soya también tiene contenido proteico, pero la proteína que nosotros tenemos vegetal es una proteína de alta calidad. Eso significa que se puede absorber mejor y que puede originar un mejor complemento proteico de origen vegetal. No estamos hablando de proteínas de origen animal, pero de vegetal. Y normalmente las proteínas o los aminoácidos vegetales carecen de algunos, las proteínas vegetales carecen de algunos aminoácidos que complican la formación proteica por parte del organismo. Lo que tenemos aquí entonces es, alimentos con una alta concentración proteica de alta calidad y es lo que podríamos estar aprovechando para llegar a mercados como el mercado alemán. Existe una elevada inversión de capital de riesgo en productos veganos, en empresas de productos veganos, vamos a ponerlo así, para que vean cómo el interés no solo del mercado, sino en general la oportunidad se ve a nivel global. Estamos hablando de que el crecimiento del 2019, el 2020, o sea, casi que se duplicó la cantidad de inversiones de capital de riesgo, de proyectos de capital de riesgo en la generación de productos de origen vegetal. Por otro lado, el mercado de alternativos de carne se viene incrementando de manera importante y se espera pues que sea un mercado de casi 2 billones de dólares entre este año y el 2040. Hoy por hoy es más de un billón de dólares en estos productos de origen, de alternativos de carne de origen vegetal. Entonces, otra vez tenemos esa gran ventaja. Algunos de los productos retail que podemos encontrar aquí son estas carnes molidas con base en semillas de girasol, con base en arvejas verdes, que como siempre las abejas, lentejas, frijoles y tienen un alto contenido proteico y eso es conocido. Tenemos el tema de salchichas de tofu, tenemos hamburguesas de lentejas. En algunos McDonald's se han estado y se están vendiendo hamburguesas de quinoa, lo cual es un claro ejemplo de lo que la quinoa puede proveer. Bueno, tenemos salsas veganas que ya tienen un poco más que ver con productos de maíz y así, pues, ¿no? Proteína de trigo que también tiene un tema... El problema con el trigo es la alergia que le generan a algunas personas, pero también se utiliza y así hay otro tipo de proteínas. También hay aislados de proteínas que es justamente lo que quisiéramos ver si se puede promover, si es que alguno de ustedes tiene alguna empresa en la cual ya estén pensando en aislados proteicos, pues, es el momento de promoverlo en el mercado alemán. Existen algunos eventos a nivel B2B como Food Ingredients que sucede... De hecho, está sucediendo el 20 de noviembre esta semana, 20, 21 y 22. El próximo año es 20, 21 y... Es 19, 20, 21 por miércoles, martes, miércoles y viernes, martes, miércoles y viernes. Entonces, este... En donde se puede presentar esta oferta de aislados proteicos que tienen una gran demanda en este momento, sobre todo si tienen una alta capacidad de absorción y una alta calidad de proteínas. Claro, hay, hay... Digamos, hay... ¿Qué es lo que... El cambio del consumidor? Hay un cambio del consumidor. Hay un cambio del consumidor que se da por dos motivos. Uno, por un tema de conciencia en donde uno se da cuenta, pues, que... no seleccionar la basura, pues, o hacer residuos de cualquier tipo, pues, afectan el medio ambiente, pero también está la presión social en donde el hecho de no botar la basura en el, digamos, en la papelera correcta o en el basurero correcto hace, pues, también que haya un... una llamada de atención por parte de los que están alrededor de uno. Y otro punto también sucede, sucede, es muy gracioso, en un momento fui una... a un invitado a una parrillada y llegué cada uno a llevar lo que comía y yo fui el único que llevé carne, los demás llevaron cosas vegetales y... y a mí me pareció lo más extraño, pero a la siguiente parrilla que me invitaron, pues, ya no llevé carne, llevé algo vegetal, porque era lo que el grupo estaba... estaba llevando, ¿no? Entonces, de alguna manera es... es como un círculo virtuoso, digamos, si es que lo podemos ver en el sentido de la sostenibilidad y de... salvemos al planeta, en donde en... en determinados rangos etarios, en determinados segmentos de consumidores, sí hay un... una creciente aliment... retroalimentación para consumir productos de origen vegetal. entonces, este... y... y... y aquí hago otro hincapié, y no sólo es el hecho de que sean veganos o que sean... este... no sólo es el hecho de que sean veganos o que sean vegetarianos, es el hecho que existen personas que están reemplazando de sus siete días de la semana tres o cuatro días por productos vegetales y dejan de consumir carne todos los días y empiezan a consumir algunas alternativas que le proporciona la proteína diaria y que le evitan la acidificación que puede producir eh... productos de origen animal, que es básicamente lo que hoy por hoy sería, digamos, el mercado al que queremos llegar, al que queremos llegar con nuestros... este... con nuestros portafolios de productos de origen... de origen vegetal, pues, ¿no? Entonces, eh... si seguimos avanzando un poquito más... eh... bueno, las tendencias plant-based, eh... sustitutos de carne, de leche, de pescado, de yogurt, eh... alto contenido proteico como estrategia de marketing, es decir, las compañías están hablando de... eh... si uno va al supermercado alemán, uno se da con que hay... existe... existe una gran cantidad de... una gran... existe una gran cantidad de... de etiquetas que ya cuentan con una... que ya cuentan con una mención a la cantidad proteica que cuenta ese... con lo que cuenta ese producto. Entonces, tenemos ese tipo de... de... digamos... tenemos ese tipo de... de características en los supermercados alemanes. Entonces, ya hay un tema de una estrategia de marketing por tratar de promover productos proteicos. Por otro lado, productos funcionales que van un poco más allá de lo proteico, pero que muchos incluyen crecimiento muscular, qué sé yo, que envuelve las proteínas. Otro punto súper, súper importante es que ya nos... ya no podemos estar hablando de productos sanos si no saben bien. Es decir, si nosotros queremos vender algún producto en el mercado europeo, el producto tiene que saber bien. Sea lo que sea que queremos vender, el producto tiene que saber bien. No hay manera de que un producto con mal sabor se pueda vender en este mercado por más saludable que sea. Ya. Algunos de los eventos en los cuales podemos participar, yo les comenté lo de Food Ingredients que sucede en Frankfurt en noviembre y tenemos BioFag que es una feria donde se vende mucho producto orgánico, pero como les comenté lo orgánico siempre está vinculado al tema de salud y por lo tanto al tema de origen vegetal y plant-based proteínas proteínas de origen vegetal. BioFag sucede en Nuremberg muy cerca también de Frankfurt un poquito más al sur y sucede en febrero. Hay un tema de German Innovation Award donde van ganando, donde ganaron el año pasado en esta feria un kebab hecho a base de vegetales donde hay una copia de un sabor a pollo dentro del producto y lo interesante y por qué que va porque acá existe una alta penetración de la cultura medio oriental y este bueno, esto es uno de los productos que al tener un sabor muy fuerte puede disimular o emular el mismo sabor que tendría la carne con esos sazonadores. Hay eventos como el Premio Internacional el Día Mundial Vegano en donde se presentan diferentes alternativas veganas para promoverse y venderse los canales de venta en el tema de los canales de venta pues es principalmente el mercado alemán es un mercado desarrollado donde es mucho retail y después de pandemia mucha venta online y hay una suerte de productos especializados de origen vegetal que se pueden vender en todos estos canales se puede encontrar muy fácilmente en los supermercados se puede encontrar muy fácilmente en internet ¿no? entonces es bastante sencillo y bueno y la comercialización se va adaptando pues a lo a lo que se va lo va apareciendo la sugerencia por supuesto siempre es montarse en plataformas vinculadas a lo que estamos tratando de vender como en este caso el tema vegano entonces digamos que hasta aquí lo que lo que tengo de presentación me gustaría que ustedes me pregunten lo que lo que quisieran al respecto quedo atento a cualquier pregunta que ustedes puedan tener hola Erick muchas gracias por la presentación y lo que nos has compartido esta mañana invitamos por favor a nuestros usuarios a que puedan ir dejando justamente las consultas y aprovechar este espacio para poder absorber las dudas que ustedes puedan tener tenemos una pregunta por parte de Diana y nos menciona buenos días ¿qué certificaciones para el consumidor vegano alemán debe tener un alimento procesado? ya hay primero el consumidor vegano va a pedirnos hay una hojita que es una hojita verde que es la de certificación orgánica europea eso va a ser primordial tener esa certificación certificación orgánica europea otra cosa que tienen que tener todos los empaques todos los empaques de alimentos son si pueden ver en la lámina que estoy proyectando hay una especie de una suerte de arcoiris que es como más que un arcoiris es como un semáforo en donde la no sé si logran a ver mi cursor la verdad no se puede ver mi cursor ya sé no no se no se observa ya en el en el dice clear ya bueno en la tengo opciones de poner un cursor creo que puedo hacer tiene una opción de un dibujo exacto no aquí y puedo dibujar ajá ahí no sé si ahí hay como una especie de semáforo donde la es la resaltada y eso indica que el producto es saludable el extremo rojo es una E una letra E y que indica que el producto no es saludable no la idea es que todos los productos que uno consuma tienen que estar del lado de la A y eso es más o menos lo que la gente está buscando en el mercado alemán si entonces absolutamente todos los productos tienen este semáforo y lo que tendríamos que revisar es con base en cada producto que es lo que se necesita para tener la letra A en lo que se vaya a vender en el mercado de acuerdo tenemos otra pregunta justamente hablando sobre este semáforo que nos mencionas por Ingrid nos menciona cómo se saca o sea cuál es el permiso lo tiene que realizar el importador o exportador para la obtención de esta imagen la calificación de ese semáforo se obtiene en Alemania y lo hace es un trámite que lo hace el importador recordemos que lo que estamos hablando aquí es de ingredientes es bastante complicado bastante difícil llegarle a un al perfil de un producto que se acomode al mercado alemán desde el Perú lo más probable es que inicialmente tengamos que proveer ingredientes a la industria alemana en este caso ingredientes de proteínas de origen vegetal que tenemos nosotros pero no como quino en polvo sino estamos hablando como un aislado proteica de quinoa por ejemplo de kiwicha por ejemplo de algunos de nuestros tantos payares o frijoles que nosotros tenemos en el Perú granos que existen en el Perú en abundancia y eso entra como un ingrediente dentro de la fabricación de algún elemento o elaboración de algún alimento aquí en el mercado alemán el importador es el que se encarga de colocar este semáforo en el producto que va al consumidor este semáforo es obligatorio para el consumidor no para ningún paso intermedio en referencia a la certificación es básicamente la certificación orgánica lo que es conveniente no es obligatorio tener la certificación orgánica para medir un producto vegano pero es comercialmente conveniente tener la certificación orgánica para que ese producto vegano tenga mayor pegada en el importador y por lo tanto en el mercado de acuerdo gracias la siguiente pregunta es por parte de Amalia nos menciona cuál es el requerimiento para incluir la palabra bio en el nombre de un producto o calificarlo como bio una certificación ya el bio es lo que se conoce en Alemania como biológico y lo que es biológico está asociado al producto orgánico por lo tanto cualquier producto que diga bio necesita una certificación orgánica si no puede originar una malinterpretación por parte del consumidor y podría tener el productor una multa bien la pregunta por parte de Cecilia nos menciona cuáles son los productos veganos más demandados en Alemania hoy puse algunos productos ejemplo en 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 lo largo de la presentación básicamente hoy por hoy básicamente simuladores de carne de diferentes tipos de carne carne de pollo carne de carne molida carne de res en la 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 casi la totalidad de los casos son productos que ya tienen alguna sazón recordemos que queremos imitar un sabor que cuando hacemos plan plan total plan base no hay no hay sabor alguno pero eso es básicamente los productos procesados digamos no en servidos no servidos sino como 500 gramos 300 gramos de estos productos emuladores de hoy por hoy carne carne de pollo y carne de res carne de cerdo no no es tanto y mucho menos carne de pescado todavía como copiando eso hoy por hoy pero eso puede ir cambiando muy rápidamente eso puede cambiar muy rápidamente no podríamos alguien alguien pregunta algo más allí no sé si tenemos una pregunta que nos ha llegado a la interna por parte de Gabriel y nos menciona ¿cuál es la feria más importante de alimentos en el mercado alemán o si existe alguna feria específica para lo que son productos veganos? la feria digamos que más se asocia a productos veganos es Biofag como lo puse en alguna lámina sucede en Nuremberg en febrero este año el año que viene el 2025 es del 11 al 13 de febrero digamos esa es la feria más importante vinculada a alimentos de origen alimentos orgánicos Biofag y y asociada por lo tanto a este tipo de productos pero hay otras dos ferias en donde necesariamente van a haber productos de origen vegetal como es Anuda que sucede en Alemania interdiario y este vamos a Anuda que sucede interanual el 2025 sucede a Anuda en Alemania es en Colonia y es en octubre y la otra feria importantísima en donde también se van a encontrar productos de origen vegetal pero no no destinados al consumidor sino destinados al es un producto intermedio es Food Ingredients que sucede en Frankfurt en noviembre son tres ferias interesantes a las cuales se puede se pueden ver productos de origen vegetal en el caso de BioFag y en el caso de Food Ingredients febrero y noviembre sucede respectivamente uno puede ver más ingredientes y en el caso de Anuda uno puede ver productos terminados de acuerdo la siguiente pregunta bueno es un comentario por parte de Nur no podríamos llegar a venderle como producto terminado de referencia a estas proteínas vegetales ya que no llegamos a los estándares de calidad del país entendería que de repente no sé si podrías compartir algunas recomendaciones sobre las empresas que actualmente están potenciales exportadoras y qué tipo de recomendaciones en cuanto a certificaciones deberían contar para llegar a cumplir con las expectativas de calidad en el mercado alemán no es un tema de calidad o un tema de certificaciones tenemos todas las empresas peruanas que hoy por hoy exportan al mercado europeo y al mercado alemán entre ellos tienen las certificaciones necesarias pero ninguna exporta o muy pocas exportan producto terminado ¿por qué? porque primero para exportar un producto terminado compites contra todo el mundo no sólo contra los que se producen en Alemania compites contra los productos que vienen de Francia de Holanda de Bélgica del mismo Alemania de Polonia de China Taiwán Corea Japón Brasil Colombia de todos 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 países y estas son empresas que vienen desarrollando perfiles de producto con perfiles de sabor y desempeño no de ayer del año pasado no 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 de los últimos 50 años entonces nosotros estamos entrando un mercado por supuesto que vamos a vender un producto un producto de calidad al mercado alemán tenemos los estándares tenemos la tecnología pero lo que necesitamos es el sabor como les dije durante la presentación el producto tiene que ser rico para el paladar alemán y eso hay que irlo conociendo no es que yo lanzo un producto y a la primera normalmente le voy a dar al paladar alemán al gusto alemán y no solo darle al gusto alemán sino proveerle la funcionalidad que le estoy prometiendo y entonces tengo que entrar al supermercado porque es un producto terminado y el supermercado tiene que colocarlo en su anakel para que un supermercado coloque un producto en el anakel tiene que sacar un producto del anakel entonces tiene que sacar el producto que menos rota y el producto que nosotros estamos colocando tiene que rotar mejor que cualquier otro producto para que no lo saquen entonces por eso es lo complicado de colocar un producto terminado en el mercado alemán no porque no tengamos la tecnología ni las certificaciones ni la calidad tenemos los esa experiencia en el mercado alemán con un producto terminado y eso requiere tiempo y por supuesto dinero entonces esas dos cosas juntas nos hacen pensar que la mejor manera es centrar un ingrediente y luego de conocer bien el comportamiento del ingrediente asociado a nuestro comprador y entender qué es lo que vende qué producto en qué producto lo coloca empezar a entender qué es el producto o cómo sería el producto que nosotros queremos introducir en este mercado es así por eso es por eso el comentario no que nos falten certificaciones ni que nos falte estándar de calidad tenemos muy buenos productos en el Perú los consumimos bien muchas gracias Eric por las respuestas y por toda la información que nos has brindado esta mañana antes de ceder en este caso darle el cierre de esta primera sesión no sé si nos compartirías algunas palabras finales para el público sí estoy totalmente encantado de poder estar aquí con ustedes de verdad ideal cuando me preguntan cuáles son las ferias más importantes mi correo electrónico está allí encantado de poder atenderlos con cualquier consulta particular que puedan tener si en algún instante si en algún instante tienen la oportunidad de venir al mercado alemán de visita alguna de esas ferias importantes ustedes me preguntan cuál es la feria yo les digo la feria a la fecha y lo reservan con mucha anticipación porque los hoteles se convierten en algo impagable pues los invito a que vengan y a que vean ese mercado si me preguntan a mí a cuál feria sería la mejor para visitar yo sugeriría que visiten Anuga en octubre en Colonia porque en esa feria van a ver una infinidad de productos tradicionales modernos innovadores y van a entender cómo es que se mueve este mercado a qué velocidad se mueve este mercado qué es lo que presentan los actuales jugadores es impresionante entonces sí vale la pena vale la pena que pasen mi correo electrónico es el que pueden ver allí en la pantalla debajo mi nombre egarciag si no ponen la g nunca me vaya a dar el correo egarciag arroba promperu.gov.pe no ponen la g no ponen la g no ponen la g no ponen la g que no ponen la g